Hay una segunda moción, también del Grupo de Izquierda Unida, para mejorar la coordinación de los servicios e incrementar las políticas dirigidas a personas sin hogar en la ciudad de Valladolid. Para su presentación, la señora Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días y me uno a las felicitaciones de comienzo de año de mis compañeros. La moción que traemos hoy aquí responde al incremento exponencial de personas y familias que son empujadas a la exclusión social o que están en riesgo de caer en ella. Un incremento que, además, está desbordando la capacidad de respuesta tanto de las administraciones públicas como de las entidades sociales. No solo por un aumento cuantitativo, sino también por la enorme diversificación de los perfiles sociales que es necesario atender. A día de hoy, tenemos una red de atención a personas sin hogar o en riesgo de exclusión social, formada por recursos municipales y también por el trabajo de diversos colectivos sociales de la ciudad. El equilibrio conseguido en el trabajo de todas estas entidades se ve ahora mismo condicionado por los cambios que sufren tanto la oferta de recursos como el aumento y la diversidad, como decía al principio, de la demanda. Por ello, si los recortes sociales que se están padeciendo afectan a alguna de las entidades que componen esa red asistencial, los recortes van en cadena, porque afectan al trabajo que hacen otros miembros de la red y, por tanto, afectan de lleno al trabajo que realizan con las personas más necesitadas de la ciudad. Además, la capacidad de atención y la capacidad que tienen estas entidades y el propio ayuntamiento para las personas sin hogar es limitada y está en muchos casos enfocada a problemáticas particulares, con lo que el aumento de casos de emergencia social y la aparición de nuevos perfiles sociales en riesgo de pobreza desbordan la capacidad de la atención de la red. En las últimas semanas hemos conocido la ampliación de algunos de los recursos municipales, como las cenas en el comedor social, lo cual es sin duda necesario. Pero seguramente, desde nuestro punto de vista, hace falta también realizar un análisis mucho más profundo que lleve a una evaluación más pausada de todo el sistema de atención a personas sin hogar o en riesgo de exclusión social. Lo decimos porque creemos que nos tenemos que adaptar a las circunstancias, ya que es necesario un cambio cualitativo que, partiendo de la red existente, y quiero dejar esto muy claro, digo que nuestra moción está enfocada partiendo de la red existente para que se asuma, en primer lugar, la necesidad de un mayor esfuerzo público. En segundo lugar, que potencie la labor de toda la red en su conjunto, además de las entidades que componen la ley, dotándolas de medios suficientes para hacer frente a la situación. Y, en tercer y último lugar, que diversifique aún más los recursos a ofrecer para acoger la creciente demanda surgida como consecuencia de la crisis. Desde nuestro grupo, esperamos que el equipo de gobierno sea sensible a esta situación creciente y que, a través de su Concejalía de Acción Social, convoque a las entidades que trabajan en la atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión para valorar los cambios en las necesidades sociales más urgentes y la adaptación a las necesidades que están existiendo y que son nuevas, teniendo en cuenta los recursos con los que ya contamos. Creemos, además, que debe realizarse una mayor labor de difusión y fortalecimiento de la red asistencial, explicando a la gente, de manera muy clara, qué servicios presta esta red. Creemos, también, que se deben firmar convenios de colaboración con las organizaciones que trabajan en este ámbito para que mejoren su capacidad de autogestión y, así, posean mejores condiciones para atender a la población más necesitada de la ciudad. Y, para que se conozca ese trabajo, desde Izquierda Unida consideramos indispensable recoger en la web municipal información clara y sencilla sobre los recursos al alcance de las personas sin hogar. Desde Izquierda Unida, también buscamos el consenso de los tres grupos municipales para acondicionar la cafetería que se encuentra encima del albergue municipal o, bien, buscar otro tipo de recurso que incremente el número de plazas, al igual que se incremente el número de plazas del comedor social municipal. Y, así, poder hacer frente al incremento de la demanda, una demanda cada vez más creciente y evitar la sobrecarga de otros servicios que están siendo ofrecidos por entidades sociales. Por último, para finalizar esta primera intervención, queremos buscar el apoyo también para promover un programa público de acción social y de carácter nocturno para atender a las personas que, por el motivo que sea, no acudan al albergue municipal. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, la señora Romero tiene... Gracias, señora Romero. Por el Grupo de Gobierno, señora Hernández. Bien, buenos días y feliz año. Tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con la señora Romero porque la moción de Izquierda Unida da pie a una mezcla de situaciones y, bueno, yo creo que si reproduzco literalmente la primera parte de la exposición de la señora Romero estaría perfectamente claro. Es decir, yo creo que aquí estamos mezclando dos colectivos distintos. Aquellas personas que tienen una situación de precariedad económica y que lo sufren por la coyuntura económica actual y aquellas personas que ya estaban en exclusión y en una situación de vulnerabilidad mucho antes de que, en este caso, comenzase la crisis a partir del año 2008. En todo caso, con respecto al primer colectivo, es verdad que las entidades pueden estar a veces desbordadas, pero yo me sigo ratificando en un dato que he dicho por activa y por pasiva en varias ocasiones y en varios plenos. Los datos de 2012 nos dicen que de las 30.000 intervenciones que ha habido en CEA solo ha habido un 14% de usuarios que acceden por primera vez. Pero la mayor parte de estas personas que acceden por primera vez lo hacen precisamente para gestionar temas relacionados con dependencia. Por lo tanto, existe una franja de familias que están sufriendo especialmente la crisis que no acceden a los servicios sociales y sí lo hacen a través de las entidades de carácter social. En todo caso, entendemos que aquí el problema es fundamentalmente económico y el problema no es una intervención paliativa de los servicios sociales. Tiene mucho más calado porque estamos hablando de una situación estructural y que tiene que ver con la generación de empleo. Son muchos los recursos que tenemos para atender a estas familias, desde el programa de prestaciones sociales, el programa de alojamientos provisionales, el programa para atender las situaciones de insolvencia hipotecaria o la red de asistencia que tenemos para personas mayores, dependientes, personas con discapacidad, personas inmigrantes y todos los compromisos que ya hemos asumido a través del plan anticrisis que se ha debatido en el anterior pleno. Por lo tanto, entiendo que tenemos clara esa diferenciación, tenemos claras cuáles tienen que ser las políticas que se tienen que llevar para esta situación. Pero estamos hablando fundamentalmente, y se ha deducido por los acuerdos que usted plantea en su moción, del colectivo de personas sin hogar, del colectivo que nosotros entendemos que es el programa de indomiciliados y transeúntes. En ese sentido, los recursos están también claros. Y tengo que decir, en ese sentido, no estoy en absoluto de acuerdo con la concejala del Partido Socialista, que en este caso, si hay un programa en el que se funcione en red y que no se puede entender ese funcionamiento sin esta red, es precisamente el programa de indomiciliados y transeúntes. Porque todos los programas y los servicios que se ponen a disposición son complementarios y está establecido, además, y en alguna ocasión he traído incluso la publicación en la que aparece cómo se hace todo el sistema de derivación. Estamos hablando de los servicios de primera acogida de transeúntes y indomiciliados, que en un momento determinado se diferencian del de la población inmigrante, precisamente porque a partir del año 2005 empieza a llegar a la ciudad mucha población inmigrante. Estamos hablando del servicio de comedor social y del albergue municipal, como recursos estrictamente públicos, y de una red que está perfectamente consolidada desde el año 2000 y que se ha visto reforzada, además, por la creación de las comisiones de inclusión creadas por la Junta de Castilla y León a partir del año 2009. Usted habla de un mayor esfuerzo público y habla de que aseguremos los recursos para las entidades. Yo lo que le digo es que eso no es una competencia exclusivamente municipal, que las entidades, como ya le he dicho, ejercen libremente sus funciones y los objetivos que se plantean, más allá de que tengan financiación o no municipal. Y de lo que se trata en este caso es de coordinar las actuaciones, no duplicar. Y si hay un programa en el que lo tenemos claro es precisamente en el de atención al colectivo de indomiciliados y transeúntes. ¿Cuáles son las propuestas que usted nos solicita a través de esta moción? Y que siento decirle que no vamos a poder apoyar ninguna de ellas, pero se lo digo a usted y se lo digo a la concejala del Partido Socialista. Creo, sinceramente, que en este caso adolecen de una falta de conocimiento profundo de las tareas que se realizan con este colectivo. No estoy queriendo decir con esto que no haya tareas pendientes. Estoy diciendo que se desconoce lo que se ha hecho y el calado de lo que se hace. En primer lugar, se nos pide que convoquemos a las entidades. Yo le digo que convocamos periódicamente a las entidades que trabajan con este colectivo para hacer análisis de la situación y para hacer, precisamente, la coordinación de los casos específicos. Y, en ese sentido, ha venido a reforzar la actuación la red que, a través de la Comisión de Inclusión Social, potencia la Junta de Castilla y León. Tenemos convenios firmados prácticamente con todas las entidades que usted menciona en su moción, pero no de ahora, no porque lo hayamos improvisado, ni siquiera en esta legislatura. Son convenios, todos ellos, que incluso cuando yo me incorporo a esta concejalía ya están. O sea, son convenios de larga trayectoria. Por otro lado, los recursos están en la web municipal y las otras entidades informan de los recursos. En todo caso, y si estamos hablando del colectivo de indomiciliados y transeúntes, me resulta difícil creer que estas personas acceden a la información respecto a los recursos que hay en la ciudad, precisamente, a través de la página web. Pero, bueno, eso se lo dejo para su reflexión. Una aclaración. La cafetería del albergue no es un comedor, no pretende ser un comedor. Es una sala de estar. Y esa es la pretensión que tenía desde su inicio. O sea, el comedor está habilitado, un espléndido comedor, por cierto, que las entidades que eran dueñas del local, bueno, pues en un momento determinado nos obligaron a trasladar del lugar. Lo hicimos con el consenso de las entidades vecinales, de las asociaciones vecinales de la zona. Y yo creo que tiene una ubicación adecuada. Un comedor que no es necesario ampliar, señora Sánchez, es que no llega al 100% de ocupación. Luego le explicaré los datos. Con lo cual, ¿cómo me va a decir usted que amplíe las plazas de comedor cuando no se están cubriendo las plazas que estamos ofertando y están sobrándonos comidas diariamente? Y le digo sinceramente que es un tema que me duele. Y quizá porque hay entidades que no entran a coordinar suficientemente la red. Y eso no me cansaré de señalarlo. Y, por otro lado, dice que hagamos un programa público de acción social nocturno. Bueno, hay dos entidades ahora mismo que se alternan los días de la semana para salir a dar el café a las personas que voluntariamente deciden vivir en la calle, que son a salvo y parte de la red Cíncola. Nosotros no vamos a triplicar esa actuación. Ya lo hacen otras entidades y hemos hablado con ellas. Lo que queremos es coordinar. ¿Qué hemos hecho para completar eso? Nosotros tenemos las cenas, tenemos el servicio de albergue y tenemos el servicio de pensiones. Por lo tanto, entendemos que lo que hace falta aquí es complementar las actuaciones y fortalecer los sistemas de derivación para que aquellas personas que quieran acceder a los recursos de la red lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, no le puedo aceptar ninguno de los acuerdos porque realmente entiendo que ya estamos actuando en todos los ámbitos que se nos plantean. Gracias, señora Hernández. Señora Sánchez. Bueno, qué novedad. Sinceramente, señora Hernández, usted ha dicho que el 14% de las nuevas personas que van a los CEAS es gente que no iba antes. ¿Le parece poco que un 14% sea nueva? A mí no me lo parece, desde luego. Creo que la situación social es de emergencia. No lo digo yo, es algo evidente. Si quieren cerrar los ojos y mirar para otro lado es su problema. Por otra parte, dice usted que la atención a los domiciliados funciona muy bien a través de la red. Creo que lo he dejado claro en la moción. Y además ha dicho que pecamos de desconocimiento. Yo no sé si piensa que cada vez que traemos una moción a este pleno, la traemos sin hablar con nadie. Sabe usted perfectamente que es más bien al contrario. Si traemos aquí ciertas cuestiones es porque alguien nos ha informado. Porque si fuera por la facilidad que nos dan ustedes en acceder a la información, no sería. Por otra parte, dice que le sorprende que cómo van a acceder a la página web personas indomiciliadas. Se nota que usted no va por las bibliotecas. Las personas indomiciliadas también hacen vida y acceden a Internet. No sé en qué pensará usted cómo se puede llegar a esas personas. Si no van a recursos, van a los CEAS. Si tuviera esa información colgada y centralizada, se les podría proporcionar. Quiero decir, simplemente hace falta pensar un poco. En su intervención, al final, hablaba de datos. Igual que en otros momentos, cuando hemos hablado de estos temas, creo que denota muy claramente el problema de fondo. Y el problema de fondo, desde mi punto de vista, es que ustedes lo miden casi todo en listas de espera y en números. Y lo siento mucho y lo he dicho muchas veces, pero hay cosas que no se pueden medir de esa manera. Y le digo por qué. Le digo porque decía que mezclábamos dos perfiles. Y es que hay gente que prefiere morir de frío o morir de hambre que morir de vergüenza. Que asistir a unos servicios sociales en los cuales no hay intimidad, por ejemplo, o tienen que asistir con sus familias y temen ser vistos. Hay una nueva perfil de gente que no accede a recursos. Y no lo hace voluntariamente, quizá, pero es porque tiene vergüenza muchas veces. Creo que nos tenemos que adaptar a esa situación. También ha hablado de otro perfil, de gente que ya padecía esto antes del comienzo de la crisis económica. Nos referimos aquí a personas que llevan muchísimos años en la calle y lamentablemente no han podido salir de esta situación tan dramática. Llevan tantos años que, como decía el concejal Manuel Sánchez hace no mucho, con una, la verdad, una acepción muy desafortunada, decía que son los mendigos de toda la vida. Pues esos mendigos de siempre, esos dos perfiles de los que habla ustedes, de los que hablan en su partido, han sufrido tanto que muchas veces están tan desequilibrados que no acuden a los servicios sociales. No, no acuden. Eso es un problema. Y esa es la cruda realidad. Por tanto, las cifras de demanda del albergue, del comedor social, muestran simplemente lo que muestran, nada más. Por tanto, nos parece irresponsable que, sabiendo que se necesita más ayuda en la calle, nos quedemos de brazos cruzados pensando que si la gente no acude a los recursos municipales, es exclusivamente su problema y no es el nuestro. Es decir, es nuestro problema de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, como no acuden, es su problema. Yo creo que, políticamente, eso es una actitud muy irresponsable. En la moción, por eso, proponemos tomar la iniciativa y les pedimos especial atención al punto sexto. Creemos que hay que salir, como decía, a buscar a la gente a la calle, a la gente que está por las noches a la intemperie. Sea cual sea el motivo para que no acudan al albergue, le vuelvo a repetir que esa gente existe. Y usted lo sabe. Y lo sabe, además, ha citado el ejemplo del trabajo estupendo que hace la recíncola con su campaña Calor y Café, pero, evidentemente, eso es una cuestión, es una parte. Desde nuestro punto de vista, por eso traemos esta moción, creemos que el ayuntamiento tiene que ir más allá. Tiene que completar esta acción, este tipo de campañas, realizando políticas de integración globales. Globales, no solamente políticas de final de cañería. Porque salir a buscar a la gente que duerme en la calle permite también un trabajo de campo. Permite también contactar con esas personas e ir ganando su confianza para que accedan a los servicios municipales. En Barcelona, por ejemplo, este caso podría trasladarse aquí, pero también hay muchos otros, por eso no lo hemos querido cerrar. Una ONG puso en marcha un acercamiento a las personas que duermen en la calle a través de furgonetas con literas, con mantas, para que la gente accediera a pasar allí la noche. A través de ese trabajo lo que han conseguido es contactar con ellos, intentar que luego vayan al albergue, incluso a pisos terapéuticos. Lo que les pedimos es voluntad política. Proponemos, por eso, que sea el Ayuntamiento de Valladolid quien tome esa iniciativa, porque es obligación de los poderes públicos, desde nuestro punto de vista, tener papel activo en la lucha contra la exclusión social. Además, creo que es muy importante, para evitar perdernos en las discusiones administrativas y técnicas, ponernos en la situación y en la piel de las personas sin hogar. Miren, tengo aquí un cuadro que habla de los recursos municipales y de las entidades sociales para una persona sin hogar. Este cuadro resume la vida de una persona sin hogar. ¿Dónde tiene que desayunar? ¿Dónde tiene que ir por la mañana si quiere estar a cobijo? ¿Dónde tiene que ir a comer por la tarde? Yo la verdad es que no entiendo que un cuadro de estas características no esté colgada en la página web del Ayuntamiento. Hay mucha gente que es transeúnte y no vive solo en Valladolid, sino que, desgraciadamente, se tiene que mover de ciudad a ciudad. Yo creo que es algo indispensable. Proponemos, igualmente, que se intente evitar que estas personas siempre estén permanentemente haciendo cola. Por eso hemos propuesto lo de la cafetería. Hay gente que toma su bocadillo nocturno, ahora ya se hacen cenas en el comedor, pero antes no, y tenían que comerlo a toda prisa para dejar paso al siguiente. Recordemos que cuando no se tiene nada, esas personas tienen el albergue como su casa. Ahora también quiero hablar de temas complicados. Tengo, creo, tres minutos, si no me corrigo. Eso es. Quiero hablar de temas complicados porque... No tiene tres minutos para esta y para cerrar. Sí, lo sé, gracias. Pues eso, lo que comentaba es que son temas complicados, pero las nuevas situaciones, esos dos perfiles, ¿cómo podemos entender que una familia que se queda en la calle de la noche a la mañana va a tener confianza para ir a un albergue social? Un albergue de estas características, en el cual no tiene intimidad, la familia tendría que dormir separada por sexos. Es normal porque es una cuestión de seguridad, pero atendamos que mucha gente está entrando en esas situaciones de exclusión de manera nueva. Con sus hijos, tienen que ducharse en duchas a la vez, sin cortina de por medio. Son cuestiones complicadas, pero yo creo que merece la pena hablar de ellas. En la Constitución se dice que tenemos derecho a una vivienda, pero también la dignidad es un derecho de las personas. Por eso creo que merece la pena darle una vuelta y ver cómo podemos completar los servicios municipales y mejorarlos. Sin más, voy a dejar mi última intervención para comentar algunas cuestiones también sobre datos que nos han proporcionado. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Romero. Romero, señora Hernández. Bien, pues en primer lugar yo creía que me caracterizaba por pensar y más bien por repensar todo lo que hacía, pero bueno, parece ser que a usted no le merezco esa deferencia y el tono que ha utilizado, además, deja bastante que desear o me pone en mal lugar. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. En todo caso, las personas que acceden nuevas, le he dicho que fundamentalmente acuden por cuestiones relacionadas con dependencia. Y una aclaración, las familias no irían en ningún caso al albergue, no irían nunca al albergue, siempre irían derivadas al sistema de pensiones, a todas las ayudas para ir a las pensiones. Y eso está reflejado en todas las memorias de acción social de cómo funciona el programa. Por lo tanto, tenemos claro que determinadas situaciones familiares tienen programas alternativos en el caso de la mayor vulnerabilidad. Pero en todo caso hay un programa que he mencionado, que es el de alojamientos provisionales, que siempre sería un recurso intermedio antes de recorrer al albergue municipal. Por lo tanto, para llegar al albergue municipal hay otros recursos anteriores. Y, en todo caso, tenemos claro que la atención que tenemos que prestar al colectivo de domicilios trasseúntes no son simplemente programas de subsistencia. No estamos hablando del albergue y del comedor. Es que el servicio de primera acogida también incluye un servicio de asesoramiento laboral, que también está recogido en los datos que ofrecemos habitualmente, y también está relacionado con los temas que tienen que ver, por ejemplo, con las situaciones de demencia, que suele ser la problemática asociada a este tipo de colectivos. Y otro tema muy importante, hay un sistema de derivación. Es decir, uno no puede llegar y acceder al comedor, y uno no puede llegar y acceder al albergue. Hay un sistema de derivación, y eso es lo que tenemos que mejorar. El sistema de derivación para que haya más entidades que puedan derivar. Pero no está desorganizada la red, y está organizada, en este caso concreto, en esa red concreta, organizada desde el Ayuntamiento de Valladolid. Y, en todo caso, nosotros, señora Romero, cuando hemos puesto en funcionamiento el recurso para la campaña de frío, pero que vamos a continuar ya con él, nosotros sí que hemos contactado con las entidades para que supieran que ese recurso se iba a poner en marcha. Y, de hecho, fruto de esas reuniones ha sido precisamente el esfuerzo que está haciendo Cáritas para que su centro de día, que era el compromiso que habíamos adquirido, complementar o hacerlo con una entidad de carácter social, y tener una atención integral a las personas indomiscilas, ese centro de día funciona desde el día 1 de diciembre todos los días del año. Quiere decirse que, de las reuniones que hemos mantenido con la red y con los centros de día que estaban funcionando en la ciudad, algo hemos conseguido. Y, en ese sentido, hemos coordinado y completado los recursos de la red. ¿Por qué lo hemos hecho con Cáritas? Porque, de todos los centros de día que tienen una atención más especializada, vimos precisamente que Cáritas era el que tenía el perfil más universal. Si, después de eso, hay una entidad que sigue haciendo comidas los domingos y, en ese sentido, sigue duplicando las actuaciones que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid y que explican que los domingos no supere el 76% el nivel de ocupación del comedor, evidentemente, es muy difícil. Los volveremos a sentar. Estamos salvando otra vez con Cáritas, pero la voluntad de las entidades y de las personas particulares, el Ayuntamiento no la puede coactar, y no me cansaré de decirlo. Nosotros insistiremos, porque lo que no es de recibo es que el Ayuntamiento prepare 104 comidas y solo utilice 80. Y no porque no haya personas que puedan ir, sino porque hay una entidad que sigue diciendo que va a hacer las comidas. Entonces, hemos apostado por poner un recurso público a disposición. Entonces, seguiremos trabajando porque entendemos que ese es el camino. El otro camino que tenemos que seguir trabajando y que lo hemos hablado con todas las entidades es el sistema de derivación. Porque las dos entidades que derivan a los recursos públicos, que son ACLAZ y Cluroja, a veces no utilizan todos los vales para derivar. Y se nos da la circunstancia de que nosotros tenemos gente que no podemos meter y luego esos cupos que tienen esas entidades no se cubren. Y ahora mismo es verdad que hay una entidad muy fuerte, que es la Red Cíncola, que tiene muy claro que quiere tener su autonomía, pero que es una entidad que nos ha pedido por activa y por pasiva formar parte de las comisiones que en este caso están coordinadas y promovidas desde el Ayuntamiento de Valladolid. Y así lo hicimos. La Red Cíncola está incorporada a nuestras comisiones. Y no es verdad que no se hayan convocado las comisiones, señora Romero. Mire, hay tres comisiones promovidas por el Ayuntamiento de Valladolid. Una, la Comisión Técnica de Indomiciliados. La última reunión es verdad que fue hace tiempo, pero es que de esa comisión depende la comisión de casos. La comisión de casos se reúne mensualmente. Y en esa comisión es donde se hablan precisamente las situaciones concretas y se abordan fundamentalmente los casos de las personas que viven en la calle y que son de difícil, digamos, ubicación por esa problemática asociada fundamentalmente a la problemática de salud mental. Precisamente, el 30 de enero va a haber una reunión con los miembros de esa comisión para abordar el modelo y el protocolo de intervención con las personas sin hogar en Valladolid. Se creó, además, una comisión específica para abordar los recursos de las personas inmigrantes. No todas son indomiciliadas y transeúntes, pero entendíamos que por el volumen de población inmigrante en la ciudad era necesario abordarlo. Y, además, existe la Comisión de Inclusión Social de la Junta de Castilla y León, en la que, además de las entidades que usted menciona, hacen esta Fundación Secretaria de Hacen. Señora Hernández, le ruego concluya. Está la Fundación Rondilla y está el Banco de Alimentos. Y, precisamente, ayer venía en prensa que se va a crear una red de distribución de alimentos, que, en ese sentido, es una estupenda noticia porque, en ese sentido, podemos aliviar el sistema de ayudas de emergencia que se presta desde los recursos públicos. Entiendo, en ese sentido, que lo que hay que tener es claro qué recursos tenemos, el uso que se está haciendo de ellos, que hay que reforzar la labor de coordinación, pero que el Ayuntamiento tiene claro que hay una red que está muy consolidada y lo que hay que hacer es fortalecerla y fortalecer también las formas de derivación y los protocolos para que esos recursos sean utilizados al 100%. Muchas gracias, señora Hernández. Para cerrar el debate, señora Sánchez. Bueno, también estos días hemos visto en prensa que venían datos y decían que tanto el albergue como el comedor social estaban al límite. Quiero decir, yo creo que también eso hay que decirlo. Es un momento muy difícil y cada vez los números se van desbordando. Y es así. También hay que decir que yo creo que no avanzaremos en este Pleno y en este Ayuntamiento hasta que no dejen de verse las intervenciones y las propuestas como un ataque, porque yo creo que lo mínimo que se nos puede exigir aquí es venir a debatir e intentar entendernos. Yo creo que no pasa nada por hablar de estas cuestiones. Yo creo también que hay que decir que en esta situación evidentemente los desahucios van a más, la gente que está agotando sus prestaciones sociales también van a más, estamos ahora mismo en un bache que no es coyuntural, que es una cuestión que vamos a convivir con ella, con altos índices de exclusión social durante muchos años y por tanto no podemos responder con las mismas herramientas y con las mismas recetas que nos han traído hasta aquí. Yo lo digo muchas veces, necesitamos medidas excepcionales para un momento excepcional. Por eso le he hablado del punto sexto de la moción, que no ha hecho mucha referencia a él. No hablo de calor y café, hablo de salir a la calle a buscar a la gente que no va al albergue por el motivo que sea. Lamento además terriblemente que no podamos contar con su apoyo porque creo que la moción que presentábamos no era ni de máximos ni cuestionaba la raíz de sus políticas municipales. Al contrario, partía del buen funcionamiento de la red existente, buscaba arrimar el hombro y por otra parte solicitaba un esfuerzo público que creemos que en estos momentos se merece la situación. Creo que pecan de pasividad, porque de lo que se trata es de ir a buscar la exclusión, de entenderla además en toda su diversidad y asumir que hacen falta recursos, muchos recursos. Que esta cuestión, hay que saberlo, esta cuestión es nuestro gran reto ético, sinceramente, el mínimo democrático que debemos exigir a nuestra sociedad. Debemos ser una ciudad que mira por los más humildes, por las personas que peor lo están pasando. Desde Izquierda Unida lo tenemos claro, siempre lo decimos, nos hay que mirar al último y a la última ciudadana. Si mejoramos la vida de esas personas, mejoraremos la vida de Valladolid en su conjunto. Es la hora de que Valladolid se la conozca por ser la ciudad de las segundas, terceras y décimas oportunidades para quien más lo necesita. Y dejemos de ser famosa por multar a quienes se ven en la obligación de recurrir a la mendicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. Votos a favor de la misma, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra.